La merucita previamente con la sal que le hemos echado la pasamos por la harina. ¿Lo ves? Y vuelta y vuelta. Un poquito de harina. El huevo te toca a ti. Venga. Un poquito de huevo ahora para llevárnosla para allá, que nos vamos. Y yo me voy a llevar pues todas estas cositas. Esto que hay que echarla así, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Esta tía de dónde la he sacado! ¡Que de dónde he sacado esta muchacha! ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichoscho? ¡Yo qué sé! ¡Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Urraco hace estas cosas! ¡Ay! ¡Si es que esto es para habernos matado! ¿De dónde hay sacada esta muchacha? Seguramente que es del bancarrota este. ¡Ay! ¡Santiago Manuel! ¡El alcalde, hija! Bueno, yo qué sé. ¿Para tanto es o no? ¡Ay! ¡Señora! Su hija no se va a casar. No se va a casar porque como se case esta chocho, como se case su hija no va a... ¿A que se está lleno de mi madre? ¿A tu madre, eh? Pero si es que... ¡Cómo le va a... ¡Ay! ¡Todo! ¡Ay! ¡Venga, ya que no hacemos el plato! ¡Ay, el plato! Pero si a la gente ya no le interesa el plato. A la gente ya le interesa que cómo vas a merendarnos esto de la tarde de Extremadura. ¡Ay! 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 Si es que cualquier día yo me tengo que tomar un balón y todo, eh. ¡Ay! ¡Venga!